Conoció Esteban, que nos lo presente. Vamos a dar paso a... El proyecto se llama Oasis, es una actividad que va a estar durante cuatro días en el barrio y que lo que pretende es fundamentalmente dinamizar el barrio y la forma de dinamizar el barrio es trabajando directamente con los vecinos. Lo que está pasando aquí es el encuentro de talentos que lo que hacemos es mostrar, generar un espacio donde las personas del barrio muestren cuáles son los talentos que tienen después de que hayamos estado conectando con ellas y con ellos a través de las bellezas que hemos identificado en el barrio. Mañana, que es un encuentro nuevo que tenemos aquí también a la misma hora, los vecinos van a contarnos, vamos a contar entre todos los sueños que tenemos y seleccionaremos el que más nos entusiasme a todos para partir de ahí quedar el fin de semana para hacer posible el sueño que nos hayamos planteado. ¿En qué consiste este juego? Pues consiste en trabajar a partir de las bellezas y los talentos del barrio, ponerlos en relación y en acción, pensar cuáles son los sueños que tenemos para el barrio de San Icasio, que las vecinas y los vecinos se junten a soñar conjuntamente y ver cómo, con los recursos que ya hay en el barrio, con todos los talentos que hay en el barrio, cómo se pueden construir esos sueños. Primero, en los próximos días, que vamos a construir sueños aquí al lado, en esta esplanada que hay aquí, cerca de donde está teniendo lugar el encuentro de talentos, y luego, qué sueños tenemos a tres meses, a seis meses, y a, bueno, qué sueños tenemos para el barrio a largo plazo, ¿no? Los sueños hay que pensarlos y a partir de ahí hay que soñarlos primero y luego hay que pensar que son posibles y a partir de pensar que son posibles ponernos manos a la obra para hacerlo. Para lo que sirve el juego del oasis es para generar un espacio donde gente que no está participando en asociaciones formales tenga un espacio también de participación, que tenga un espacio de encuentro con gente que sí que está en diferentes asociaciones, ¿no? Y a partir de ese espacio de encuentro generar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para el barrio y para las personas que viven en él.